¿Nunca os habéis preguntado por qué en la intro de Pokémon Rojo y Azul sale un Nidorino y un Jigglypuff luchando contra un Gengar? ¿Y si os dijera que esa intro es una retransmisión de un combate del Profesor Oak contra Agatha en la Liga Pokémon? ¡Bienvenidos a todos! Soy ZenPokefan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Teorías Pokémon. Hoy vengo a hablaros de la historia entre estos dos personajes. Muchos os habréis fijado en que la intro de Pokémon Rojo y Azul muestra una pelea entre Nidorino y Gengar. Muchos no lo sabréis pero Agatha y Oak sufrieron historias similares a la de Rojo y Azul, tal y como se cuenta en el manga de Pokémon. Oak, en su juventud, también fue entrenador Pokémon y tuvo a Agatha como rival. La introducción de los juegos sería la batalla final para acceder a la Liga Pokémon, en la que solo uno de ellos podría formar parte del alto mando. Desgraciadamente, nuestro Profesor perdería esa batalla al enfrentarse a Agatha con sus dos Pokémon, Nidorino y Jigglypuff. Después de eso, Oak se retiró para estudiar a los Pokémon y Agatha conseguiría un puesto como alto mando Encanto. Ahora os preguntaréis por qué Oak tenía Pokémon tan débiles. Es curioso porque los dos Pokémon casualmente evolucionan gracias a la piedra lunar. Quizás en esa época no era muy común encontrarse con piedras lunares por la calle. De hecho, el único sitio donde podemos encontrarlas es en el Monte Moon, en el cual no se podían encontrar esas piedras hasta que un meteorito cayó y fue entonces cuando empezaron a surgir todas estas piedras. Por eso, el Profesor no pudo evolucionar a sus Pokémon y se tuvo que conformar con esas pre-evoluciones y entrenarlas aún más para igualar el poder de sus rivales. Quizás alguno se pregunte el por qué de que esa batalla sea del Profesor Oak. De hecho, no es 100% seguro, obviamente, es solo una teoría. Pero también es muy curioso que el primer Pokémon que nos enseñan en los juegos de Pokémon rojo y azul cuando nos introducen al mundo Pokémon es un Nidorino, que nos lo enseña el propio Profesor. ¿Y por qué nos iba a enseñar ese Pokémon en concreto para iniciar nuestra aventura? Pues porque seguramente sea su Pokémon favorito y al que casi consigue que nuestro Profesor entre a formar parte del alto mando junto a Lance y compañía. Así que, al tenerle tanto cariño, es el primer Pokémon que nos muestra. De hecho, esto es algo que se dice en el manga de Pokémon. En el propio manga ya se ven las propias imágenes en las que el Profesor Oak está luchando contra Agatha y de ahí tienen el rifirrafe muy parecido entre rojo y azul. Así que, ¿qué pensáis sobre esto, chicos? Espero leer vuestras propias teorías en los comentarios. Antes de terminar, me gustaría añadir que esta teoría la he encontrado por internet. Simplemente la he traído para que así la conozcáis un poco mejor. Os dejaré el enlace en la descripción por si alguno quiere echarle un ojo al artículo original. Espero que este vídeo os haya gustado. Dejad un like si ha sido así. Yo me despido aquí. Y nada, un saludo, Pokéfans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!